Elena, buenas tardes. Hola. ¿Estudias, trabajas? Sí, de todo. ¿Y tienes tiempo también para divertirte? Algo, sí. ¿Y qué te gusta hacer cuando sales? Uff, pasármelo bien sobre todo, a mí mucho. Pasarte lo mejor posible, ¿no? Oye, ¿y en el futuro a qué te gustaría dedicarte? Pues asistente social. Estoy estudiando integración social, voy a empezar este año, y para hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Te gusta? ¿Eres generosa? ¿Te gusta ayudar? Sí, porque me gusta, no sé, es un trabajo que encuentro que es gratificante. Gratificante. Pero, ¿por qué? ¿Te gusta ayudar a los demás? Sí. Porque al final lo que tú estás haciendo es un poco ayudar a los demás, ¿no? ¿Y en tu día a día, con tu entorno, también eres así? Supongo que sí, no se te atendrían que decir lo que están conmigo, pero yo creo que sí. Últimamente, ¿te ha pasado? ¿Un mensaje? Dios. Siento haberte agobiado. ¿Y sabes de quién? Me lo imagino, pero no lo sé, seguro, no sé. ¿Alguien que... ¿Hay alguien que te haya agobiado? Sí. Hace tiempo, pero sí. Hay alguien. ¿Quién? Una chica. Bueno, una amiga que tenía entre comillas. ¿Te agobió porque... pero porque te seguía o porque...? No sé, decía que estaba enamorada de mí. ¿Y alguna vez se disculpó? Sí, pero son disculpas que pierden importancia porque al día siguiente todo es igual, o sea que no... Efectivamente, ella ha recapacitado y quiere hablar contigo. Adelante, Silvia. Bueno, Silvia, aquí tienes a Elena. ¿Querías decirle o pedirle algo? Sí, te he traído aquí para pedirte disculpas por última vez delante de todo el mundo, que constancia. Siento mucho haberte agobiado muchísimo. Que las cosas malas que te hayan dicho de mí no te crean ni la mitad porque... Para hablar más de mí hay que conocerme primero, ¿vale? Y luego, pues, si quieres ser mi amiga, pues, yo te recibo con los plazos abiertos. Si no, pues, al menos no me daría atención al verlo. Es que es lo de siempre. Bueno, a mí, yo qué sé, sabes que... Me da igual, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, si te sigo viendo y yo no tengo nada malo, nada en contra tuya. Simplemente, pues, ya está. Dejarlo ahí donde lo dejemos. Sí, no, pero tu compañía, sabes que han dicho muchas cosas malas de mí. Pero es que Silvia, son mis compañías, no soy yo. No, pero sabes que mucha gente que era tu amiga, iba en tu grupo, me persiguió para pegarme. Silvia, ¿ha querido venir al diario, pues, eso, para pedirte disculpas? ¿Las aceptas? Sí, como siempre, sí, no tengo ningún problema. Ya está, yo... Realmente, el problema que hay es que no tengo amigos, o sea, realmente no salgo con nadie. Mi vida está vacía en sí, porque yo, si no estoy todo el día encerrada en mi habitación, estoy con mis padres. Si no estoy con mis padres, estoy con mi abuela, que están en casa viéndome ahora, ya, ya. Y si no, pues... ¿sabes? ¿Pero no tienes más amigos? No tengo nadie, nadie. Silvia, ¿aceptabas las disculpas? Yo sí, ya se lo he dicho como siempre, las acepto, pero ya está, tienes que hacer tu vida a distancia de la mía. O sea, yo he hecho mis amigos, he hecho mi gente, he hecho mi grupo. Pero yo tengo que hacer hablar a la mía. Vale, ¿y qué te estoy diciendo yo? ¿Qué ha pasado a la tuya? Bueno, pues se ha quedado claro. Pues que hablas con mucho rencor. Con rencor, ¿no? Yo te estoy hablando sinceramente. Haz tu vida, que es lo que le diría a cualquier otra persona, ¿no? Es lo que nos toca a cada uno. Bueno, yo qué sé. Yo es que no puedo hacer más. Silvia intenta ayudarte ya una vez y la cosa, pues mira, no cuajo, pues... Bueno, Silvia, tú... Está en todo su derecho, le hice bastante daño.